Ernesto hace que su padre choque el carro barra castigado. Solicitado por, arroba vkibuts. Papá. La cita con este médico fue mala. Me vacuné. No me gusta recibir vacunas porque son muy dolorosas. Deja de ser dramático. Las vacunas son buenas para ti porque te protegen de enfermedades. No me importan las vacunas. Desde que recibí la vacuna, puedo ir a Jack in the Box. No vas a Jack in the Box porque eres molesto. También necesitas cepillarte los dientes porque tienes mal aliento. No quiero cepillarme los dientes. Mi pasta de dientes es horrible. Odio la pasta de dientes colgate. Me gusta Crest. Deja de ser estúpido. Vamos a casa. Te odio. Chupas huevos. Tego en Tintotecar. Papá. ¿Podemos ir a Himsburgers? Quiero comer tres ultra hamburguesas. Las ultra hamburguesas de James son mejores que las Big Macs y Whoppers. Ernesto, no vamos a Himsburgers. Nos vamos a casa. Quiero ir a Himsburgers ahora mismo porque James es genial. Es un buen chef. Es un buen chef. Ya te dije que no vamos a ir a ese restaurante. Deja de hacer preguntas. A ver, Ernesto estrelló el auto. En el hospital. Este es el peor dolor que he sentido en mi vida. El airbag me hirió. Al menos los airbags activados. Mis gafas están rotas, así que no puedo ver nada. Nos hiciste estrellar contra un árbol a 55 millas por hora. El Subaru nos protegió. Es por eso que siempre compraré Subaru. Me gustó mi Subaru Outback 2006. Era muy práctico y tenía un buen kilometraje de combustible. También tenía asientos blandos. Lo siento. No traté de hacer eso. Solo quería ir a Himsburgers porque me gustan sus hamburguesas, papas fritas y sus pepinillos fritos. No te perdonaré. Podríamos haber muerto. ¿Y si estuviéramos en un carro de los años 50 sin airbags ni cinturones de seguridad? Vea el video de la prueba de choque de un Chevrolet Bel Air de 1959 y un Chevrolet Malibu de 2009. El Bel Air fue destruido. Estás castigado por 7000 años o hasta que Miley Cyrus haga un álbum de heavy metal. Deja de llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!